Se da la partida de la sexta carrera, mil metros de la distancia. Se va a buscar la punta Belisario por tercera línea, por el centro del Cajetilla. Tercero se va ubicando Amaru, cuarto al canso. Quinto a Rajualpo, luego a Solemigo. A continuación Partenón, más atrás lo hace Danuska. Pasan por los 700 y por el centro de la pista el Cajetilla va sacando tres cuerpos de ventaja. Belisario en el segundo lugar, tercero Amaru, cuarto al canso. Quinto se aprecia Gorefield, más atrás Partenón. Llegan a los 500 el Cajetilla, tres cuerpos de ventaja. Belisario en el segundo lugar, alcanzo por fuera tercero. Cuarto Amaru, quinto Gorefield, sexto Partenón, luego a Solemigo, Danuska. Faltan 250 para la meta, el Cajetilla en la punta. Se acerca Belisario por dentro, por el centro Amaru y alcanzo muy abierto. Faltan 120, Belisario va quedando en la punta. Alcanzo por fuera en el segundo lugar, Belisario cuerpo y medio, van llegando a la meta. En el segundo lugar muy discutido Amaru con Alcanzo. Cuarto Gorefield, quinto a Solemigo, luego el Cajetilla. Más atrás, Rajualpo, junto con Danuska y al fondo Partenón. Gala la sexta carrera, el número tres Belisario con la monta de Nilton Guevara. Gala la sexta carrera, el número tres Belisario con la monta de Nilton Guevara.